Y la verdad es que me encuentro muy contento, muy motivado, es un día muy especial siempre torear en mi tierra, representa un doble compromiso y especialmente en Irapuato, yo creo que en esta efemérite tan bonita, 80 años de la Plaza Revolución, que por fin después de dos años podemos volver a pisar este ruedo, un cartel, pues qué te digo, inmejorable, con toreros figuras mexicanas, un muchacho nuevo que viene arreando fuerte, una ganadería como Begoña, pues una de las más emblemáticas de nuestro país, creo que todos los ingredientes están puestos para que sea una gran tarde, yo como torero de la tierra y como local, pues vengo, lo afronto con una gran, gran ilusión y desde luego que, bueno, quiero continuar el idilio que siempre me ha unido a esta plaza y que en especial a la familia Silvetti ha sido tan, tan particular, ¿no? Después de más de un año y medio, las cosas parece ser que van ya en su normalidad, ya el cambio de semáforo a verde, eso influye mucho en que, bueno, el público pueda estar más tranquilo, desde luego las vacunas, en este sentido, pues el toreo, como tú bien sabes, al ser al aire libre, también eso ayuda bastante, y claro, como tú comentabas, ¿no? A partir de los festivales en mayo, que fueron, pues prácticamente los principales y lo que al principio se pudo dar, y a partir de ahí, pues bueno, ya se han toreado algunas corridas, yo noto al público con muchas ganas de toros, con muchas ganas de poder, pues salir y regresar a expresarse, ¿no? Ha habido unas grandes entradas en León, en San Luis Potosí, Ciudad Juárez, Monterrey, ayer estuvimos en Morelia, donde triunfamos, también hay una gran entrada, entonces espero que el próximo 20 de noviembre la gente venga, no solamente de Irapuátor, o sea, alrededor de todo el estado, y se pueda disfrutar de una gran tarde de toros. Desde luego que son momentos complicados, ¿no? Desde el día previo, yo intento en lo personal, este, ya concentrarme, me despido de mi familia, prácticamente que no hablo con nadie, preparo la corrida, hago estudios en cuanto a videos míos, en cuanto a videos de la ganadería que voy a matar, videos de compañeros, analizo, hago apuntes, escucho música, trato un poquito de estar enfocado en lo que viene y concentrado, ¿no? Porque luego se pasa mucho miedo, ¿no? Siempre el miedo está presente, desde el miedo al toro y luego el miedo a la responsabilidad, al fracaso, a no estar a la altura de lo que la gente espera de ti, o lo que tú esperas de ti mismo, ¿no? Y ya cuando sale el toro, pues bueno, te das cuenta que uno se juega la vida de verdad y que cualquier error, pues le puede costar muy caro. Entonces, intenta aplicar todo lo que entrenó, todo lo que estuvo previo en cuanto a la preparación, para que pueda fluir ahí, ¿no? Y pueda fluir mi sentimiento, mi expresión artística, pero bueno, no es un juego, ¿no? Ahorita estamos platicando así tranquilamente y ya en ese momento, pues sabes lo que representa, ¿no? Torear y enfrentarte a un animal que pesa 500 kilos y enfrentarte también a intentar dar lo mejor de ti mismo y hacer disfrutar a 5, 6 mil, 10 mil personas, incluso 50 mil, ¿no? Que puedan caber en una plaza de toros. Entonces, es una responsabilidad grande y para eso hay que afrontarlo con toda la seriedad y con toda la responsabilidad. Cuando eres capaz de hacerle a un toro lo que tú sueñas, lo que tú entrenas, lo que tú sientes, ¿no? Es el gozo más bonito que existe, es lo que te hace sentir vivo, es lo que me hace, pues, que valga la pena todo, ¿no? Tanto sufrimiento, tanto dolor, cuando las jornadas, tantos sacrificios, pero ese momento que pueden ser, no sé, dos pases, una faena completa, una serie de muletazos, te hace sentir, te digo, feliz, pleno, ¿no? Y desde luego que si va acompañado después a una salida en hombros con el clamor de la gente, pues con mayor razón. Hola, amigos, soy el matador Diego Silvetti para invitarlos a este próximo sábado 20 de noviembre a la plaza de toros Revolución Irapuato, que festeja los 80 años de su inauguración. Un cartelazo, José Lito Adame, Octavio García El Payo, Diego Silvetti y André Lagraver, el galo con ocho toros de Begoña. Los esperamos, no falten. Amigos de Zona Franca, soy Diego Silvetti para mandarles un fuerte abrazo. Gracias por todas las atenciones y espero que estemos por aquí viéndonos muy seguido.